¡Buenos días! Hoy es día 28 Digo día, fecha, jueves, viernes ¡Hoy es viernes! Y estamos aquí muertas de sueño Yo la verdad es que tengo sueño hoy Que no sé qué vamos a hacer hoy La verdad, vamos a intentar grabar algo Porque de verdad somos unas impresentables Pero es que a ver, en estos días de Navidad eso es difícil Porque vamos con gente que no quieren salir Entonces es difícil grabar ¡Oli! ¡Eh, la de Oli! ¡Oli, Oli, Oli, Oli! ¡Oli! ¿Qué haces? ¡Flegando! Mirad qué lentejas ¡Qué pinta, papá! Y qué bien huelen, ¿eh? Mejor sabrón Mejor sabrón ¡Pero ahora la bola! ¿Qué bola? ¡La del árbol! ¡Ah, pensé que decía la mía! A ver, y luego no lo cumple Es pa' nada, ir pa' nada ¡Uuuh, una muy alta ha cogido! Una muy alta Verá, verá, verá lo que le sale ahora Ahora le saldrá Elena, te toca fregar los cacharros y limpiar la casa Pues mira, ya tengo excusa para no salir de casa ¡Qué cagolos! ¡Nada más que de cachondeo, quita! ¡Ah, mira! A ver, ¿de qué me la hacéis? Cocinar juntas una tarta Yo, mañana malo todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te acuerdas, papá, del día que te hice la tarta? ¡Ay, pobre! ¡Yo me acuerdo! ¿A ti te he contado la historia? Bueno, la voy a contar Pues resulta que era San Valentín, ¿vale? Y yo con toda... ¡No me cojones! ¡Que te ha parado! Bueno, y yo con toda mi buena fe dije Voy a hacerle una tarta y lo celebramos juntos Bueno, pues vi yo una tarta en Facebook Que tenía una pinta, os lo juro Impresionante, eso sí Había que hacer 20.000 cosas Yo la hice, pero la verdad es que yo la vi Dije, esta tarta está cruda Esta tarta está cruda por todos lados Encima llevaba huevo ¡Huevo crudo! ¡Sí, cocina! ¡Qué asco y te lo comiste! ¡Cállalo, calla! Y le dije a mi padre Papá, te he hecho una tarta Pero yo creo que no A ver, déjame que la pruebe Yo creo que, hombre Como vio que me tiré toda la tarde cocinando Y por pena Se comió media tarta diciendo que estaba buena Que yo eso todavía no me lo llevo a creer Bueno, pues estuvo sin dormir toda la noche Le di un cólico ¿Eh, papá? Sí, sí Casi me lo cargo Así que eso de la tarta La dracaris quiere decir algo Porque tiene sueño Y quiere que me meta con ella en la cama Pero yo no puedo All in Bueno, pues mi hermana y mi padre se van a ir al banco Y yo, mirad, la que tengo aquí liada Que estoy limpiando las brochas Porque las traía en mi pueblo Y mirad Y lo limpio con esto Y con esto A ver Así Voy a limpiar estas De aquí Y estas las voy a tirar Porque están ya muy feas Mirad Así que nada Y aquí está mi padre Que se va a ir ¿A que sí? Sí Bueno, pues hoy vamos a hacer la tarta Y estoy con el viejo Comprando Porque la Elena No ha querido venir Entonces estamos aquí comprando ¿Para qué estamos comprando? Para hacer una tarta Vamos a hacer una tarta Pero La tarta es la que ha elegido la Elena Al viejo no le gusta esa tarta ¿Que no? Que a ti te gustaría más Otro tipo de tarta El viejo es de chocolate Ya os iremos enseñando Vamos a O sea, aquí Va el viejo con el carricoche Verán Ahí lo yo tenés Al hombrecito Luego os enseñamos más Nos íbamos ya para casa Y este señor La quería entrar a los chinos Que es que ojo Lo que le gusta comprar Nunca se quiere ir a casa ¿Que quieres comprar ahora? Pues ni lo sabe Pues ni lo sabe El caso es Venir a los chinos Que le gusta mucho a él Mira padre Una cadenita de estas Para ponértela en el mueble De los mazapanes A vosotros Gracias A ver ¿Qué necesitas? Dímelo y te ayudo Si es que no puedo decir Porque tampoco lo sé Es que quiere hacer un invento Lleva días Lleva días maquinando Quiere hacer un invento Y no nos quiere decir el qué Y si no nos lo quiere decir Es porque es algo malo Si me lo dices Te ayudo Veo Viagra Que es más barato Viagra Que aquí es más barato Para ti Viagra Bueno como podéis comprobar Una vez más Me he ido acompañada Y vuelvo sola Con toda la compra Y con todo ¿Por qué? Porque mi padre me ha hecho parar En la oficina Para dejarle Es que se ve que tiene mucho trabajo el hombre No puede ni acompañarme A traer la compra Tengo que venir Yo solita Ojo Que trabajadores Es más trabajador Está todo el día ahí En la oficina Me tío Ahora viene Come Se echa un poquito A la siesta Y se vuelve a ir A la oficina Mírame para que me abra la luna No voy ni a buscar las llaves ¿Quién? ¡Holi! Bueno ¿Quién es ir a hacer, no? Sí Os dejo Que aquí dentro no hay luz ¿Vale? Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Aquí estamos Para enseñaros Vamos Lo que yo para mí Es lo favorito de la vida Y por lo que no podría yo vivir Nuestros pintarabios Sí Y bueno Están colocados por marcas ¿Por qué? ¿Por qué por colores no? Porque algunas son oscuros Como estos Y aunque lo pongan donde el rosa Pues no se ve Entonces yo pensé Que mejor Por así Por marquitas A ver, tenemos estos primeros Que me los regaló Mi amigo invisible Llamado Elena Voy a sacar la papada Ay, ¿sí? Ya has hecho ¿En serio has visto mi papada? Bueno Me los regaló la Elena Está muy bien Luego todos estos son Bueno, es que no se ve Los de la siguiente fila Todos son de Kiko Todos Que estos ya os los enseñamos Los negros ¿Os acordáis? Este es un cacao Este es rojo Este es rojo Normal Sí Mira, mirar Fijaros Fijaros si soy fan Gastado Gastadito Gastadito Ay, no sé Ay Gastadito Luego de la misma gama Tengo Tengo una colección Ya no está Tengo este Que es más clarito Es que me gusta mucho A mí los pintalabios rosas ¿Y esto qué es? Esto es un tanga mío Del primar Por si lo queréis saber De Batman Y no penséis que está sucio Es que mi padre Tiene la costumbre De recoger la ropa Mojada Entonces lo tengo ahí Debajo del aire caliente Este señor Padre O vienes para colaborar De manera positiva O no vengas Vete a la oficina A ver Este me encanta Sí, es el mío Pero Está súper gastado Y queda muy bonito No se ve bien Pero muy bonito Y está súper gastado Luego tenemos este Este es tuyo también Un rojo mate Un rojo Un rojo El típico Luego está Y esto Es mi Este Que es de ahora hace poco Y es metálico Está Lo compramos Ay Ese me encanta Esta a la Elena La encanta Es de purpurina Es de para fin de año Queda bonito este Sí, tiene como purpurina Y dura también bastante Que Oye como huelen Es que me van a ganar De comérmelos Me toca Bueno Y ahora estos Que son los Ticks Esos me gustan mucho a mí Que están muy bien Lo que pasa es que los tenemos Ultra mega gastados Ese me gusta mucho 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 Porque se seca Y se queda ahí Y no son Y es cómodo Sí, no son estos Como los Maybelline Este es de Catrice De la gama Velvet Mate Joder Y también está Me gusta bastante También es muy bonito Es que no se ve Es que esto Luego tenemos Este que me lo regalaron Mis amigas Y me encanta Lo que pasa que Se me está gastando También de Catrice Es El ultimate Este Pero vamos Que Tengo muy poco Mirad Es como así un marrón Para invierno Está muy bien Es como un berenjena Que me lo compré Pues no sé por qué Porque a mí estos colores No me llegan a llamar la atención Pero es muy bonito Y dura mucho No sé si se ve bien Sí Es el 885 Y lo siga viendo O si lo queréis Vale Y ahora todos los de Maybelline Es que a mí me encantan La Elena tiene un vicio Con el Maybelline Este color es muy bonito Mirad Un color teja, ¿no? Sí Este es el que Uno de los que más me gusta Porque ahora en invierno Te lo pones Es este de aquí Te lo pones Y así vamos a pañar Vamos a pañar Este Aquí tenemos De estos tenemos unos cuantos Ese sí que es Ese sí que es rosa Este sí que es mío Rosita Muy cuqui Bueno y luego tenemos Estos dos de Essence Que es el 10 Y el 2 Y la verdad es que Este me gusta mucho Pero se me rompió Porque se me cayó Y se me rompió Pero es muy bonito Y este Este Dime tú a ver A ver Que mola Pero Verde Es un pintalabios verde Porque me gusta mucho Así si vas de negro Y te pones esto Pues ya destaca Mira Y veis este Ese es el que tú utilizas Tararita rarete Venga Venga Señor Señor Tonterías Señor mayor Tonterías Esto es como un brillito Del Medicaid Igual Sin más Y ahora tenemos todos estos Estos los haces tú Bueno Bueno estos sí es que Son los largos Bueno y tenemos también Los perfiladores Que a mí me gustan mucho Los perfiladores A ver Esto lo voy a enseñar Yo rápidamente Porque me puedo Mordir Estos son los largos Que no entran Entonces Los que más usamos Son Estos de Rimmel Que nos faltan unos rosas Me acabo de dar cuenta Estos de Rimmel Que están bastante bien Este de L'Oreal Que me lo compré Para la graduación Es una rosita Y es bastante mono Mirad Este no me gusta Este de aquí Que es el morado Lo que pasa que En los labios Queda muy feo A mí no me A mí no me Yo no le veo feo este No pero en los labios No queda así Y luego esto de aquí Ya son brillos Ah bueno Esto me lo cogí Que sabéis para qué es Esto no te lo había dicho Nunca Ida Es para que Se pongan los labios Más gordos Ay La cara de papa Que se nos apaga la cara Pues esto Que me lo cogí Y te lo pones en los labios Y se te ponen gordos Es como un Un brillo Luego está este Que es una cosa rara Es del Mercadona Pero que no queda feo No es bonito Pero yo no sé si lo puedo Pero mirad como Es como una Es como una esponjita Y es metálico Y mirad Queda bonito Y bueno Luego todo esto son Brillos Que mi hermana Es una fanática De los Brillos Pues eso Que esta sería nuestra colección Que esperamos que Os haya gustado Y que no se os olvide Que hay sorteo En el video Hay un sorteo Activo En el video Anterior Y en la foto De Instagram Y por cierto Nos estáis diciendo Mucho Que hay gente Que no tiene Instagram Y no puede participar No preocuparse Que ya pensaremos Alguna cosita Para la gente Que no tiene Instagram Pero que nos ve por aquí Ya pensaremos Alguna cosita Vamos a hacer la tarta Vamos a hacer Nos ha salido la bola Tartunin Yo me he puesto Mi pijama navideño Para hacer la tartunin Yo no Yo me he puesto este pijama La Elena dice Que ella es muy mala Con la repostería Y yo le he dicho Que si con la termomix Que todo hace todo Eres mala Que coja sus pertenencias Y se marche De la vida No de De la vida Vamos a ver Que sale Lo bueno es que La tarta me gusta El problema es que No salga bien Hemos dicho De que lo hemos hecho En el video Y vamos a hacer Una tarta De Queso Que me encanta Me encanta He ido con el viejo A comprar los ingredientes Porque esta perra No ha querido salir hoy No No me apetecía Es que hoy estoy Y los viernes No me gusta a mi salir Bueno Ya empezamos Con la recetiti Vamos a hacer Como hemos dicho La tarta de queso Vamos a hacer Una revisión De ingredientes Venga Vamos a ver Elena Nata líquida No Queso filadelfia Sí Leche No Dos sobres de cuajada Sí Galletas Sí Mantequilla ¿Por qué las compras digestivas? Porque son las que se ponen Lo ponen Galletas digestivas Mantequilla Sí Y mermada de fresa frambuesa Sí El molde Sí Venga Pues vamos a hacer Música 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 Uy joder Yo no puedo No puedo Porque me dan ganas de comermelo Huele muy bien Dame un vaso Música Ahora la mantequilla Más y más mantequilla Más y más mantequilla Muy bien ¡Helena! Música Música La Thermomix ya está pitando y eso quiere decir... que ya ha terminado. Mira nuestra masa que no le hemos enseñado. Metemos con cuidado la crema sobre la base de la dieta que tenemos en el congelador. Y llevamos al frigorífico al menos un par de horas. Ay que bien huele. Las primeras impresiones de la tarta es que está muy dulce. Muy. Bueno, pero también Elena porque está en caliente. A lo mejor es que en caliente yo no se aprecia nada. Vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a esperar. De momento estamos siendo sincera. La tarta está dulce de cojones. Vamos que yo me metí un cucharón y tengo la agua muestra. muestra. A que eso no sabe mucho. Bueno chicos, ahí está la anciana tarta. A ver, voy a poner esta aquí. Si es que tenemos la nevera, vamos. A ver, de textura... Uy, bien. De textura, bien. ¿Por qué me miras así? Tenemos que fregar los platos de la comida, no nos lo tengáis en cuenta. Gracias. Gracias. ¿Pero no mejor en el plato y luego echarlo? No, por arriba, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Venga. Ay, lo que pasa es que tendrá grumillos. Me gustan los grumillos. Pero bueno, es que pone pegas a todo. Dice, vamos a ver lo mal que nos ha quedado la tarta. Es que más... Ay, es que la quiero probar. ¿Pone pegas a todo? Es muy negativa. Llevamos toda la tarde liadas con lo de la esta y no lo hemos hecho con el ordenador. Ya, es que... Que si nos veis en el Instagram, lo entenderéis. Estamos teniendo problemas, ¿no? Sí. No sabemos si estos vídeos algún día se miran. Mira, no tiene grumitos. Ay, qué bien. Porque no me gustan nada los grumos. ¡Ay, qué susto, Dracarys! Ponlo con un poco de amarical. No sé para qué manchar en el plato, la verdad. Es que pensaba que estaría más grumosa. Pues para manchar otro plato. ¿Qué? Te has moldado antes, ¿no? Pero si te lo he dicho. Menos mal que está grabado. A ver, que lo va a desmoldar, pero no tienen plato preparado para cuando la desmolde. Pero bueno. Si el plato va de abajo, que te acabas de decir de lista, que vas de lista. El caso es criticarme. ¡Qué finuki! Sí. Bueno. Así no nos empateamos. ¡Qué demasiado! Bueno, y por este lado está más gorda, pero... Bueno, a ver, Elena. Es que pones pegas para todo. Bueno, pues vamos a probarla. Yo estoy deseando tú. Ok. Venga, vamos a probarla. ¡Vamos a echarnos un trocito de tarta! Vamos a enseñársela para ver qué dice. Vale. El historial que estaba mirando es muy grande. Ah, mira. ¿Quieres un trozo? Ah, o sea, estás tú ya comiendo dulce y ahora que te traemos una tarta no quieres. Pero ahora yo no. Yo sí quiero, yo sí quiero. Yo también. Venga, vamos a echarlo. ¡Vamos! Gracias a las bolas estamos cocinando. No sé si os estáis dando cuenta de esta situación. A ver. A ver, buena pinta tiene. Un poco finica, pero vamos. Es que tía, mira que ha hecho de... Ah, bueno tía, mirad. Ah, no, sí. Yo creo que va a estar muy rico. Tiene pintaza, desde luego. A ver, irad, sí. A ver cómo está. ¿Está rico? Sí. ¿No está dulce como antes? No. A ver, chicos, yo la voy a probar. Sí. Prueba la papa. Está buena, ¿eh? Sí. Un poquito dulce, ¿no? Sí. Prueba la papa. Pero no tanto como antes. Vale, pues vamos a comer. Adiós y... Chicos, bueno, es de noche y yo iba a despedir el vídeo, pero he dicho, mi hermana no estaba y he dicho, venga, voy a por un... a beber un poquito de agua que tengo sed y me la encuentro sentada en el sofá con el abrigo puesto en silencio. ¿Vosotros sabéis el susto que me he pegado? Es que vengo de la calle con un frío, que me he sentado en el sillón y digo, voy a recuperar calor yo para tener huevos para ir a ponerme el pijama. ¿Hace un frío entolido? Yo no lo sé porque no he salido, la verdad. Pero mi padre ha llegado igual que ella. Mucho. Lo que pasa es que ella estaba despierta, o sea, estaba fuera y me ha asustado. Que ahora me está intentando autoconvencer para ver vis a vis porque lo tenemos. Es que tenemos, solamente hemos visto un capítulo. Uno y medio. Uno y medio. Mira, la de la Caris parece una persona mayor. Es que está la de la Caris muerta de sueño esperándome para ir a dormir. Es que es una pesa. ¡Cata adolescente! Está desandis a dormir. ¡Uy! ¿Quién se ha pedido? ¡Uf! Tira un pedete. Pero está postura... ¿Puedo parar? Vamos a despedir el vídeo. Que hoy es viernes. Para mí es que no, ni que fuera viernes. Y mirar dónde está la madre de la Dracarys. Sí, que la he arropado aquí. Luego se viene también a mi cama, eh. Todas dormimos en la cama. Bueno, mi hermana no, evidentemente. Bueno, yo duermo en una cama. Hostia. Pero que no duerme en la mía. Hostia, yo paso a quitarme la chaqueta, eh. Yo es que estoy súper bien. Como no he salido... La verdad. Y que... Es que hace... Hace frío. Bueno, vamos a dejarlo ya. Ahora sí que me está viniendo un pum. Tía, otro pedo. No me digas otro pum como... No, ahora sí que me está viniendo un pum. Como si el de antes no fuera el suyo. Así que lo vamos a cortar aquí. A ver si la puedo dormir y ver vis a vis. Si no, pues me tendré que ir a la cama con ella. Ahora sí la puedo dormir. Sí, porque está muy nerviosa. ¡Ojo! La madre de los gatos. La Calesi es madre de dragones. Esta es madre de los gatos. Hombre, es que mira la de la Calesi y la preocupación que tiene. En que su hija no pueda dormir. Miradla. Que dice mi hermano, no sé si esto es verdad. A ver vosotros si esto lo sabéis. Que dormir con gatos es malo porque al ronronear ellos te quitan oxígeno. Pues que madre mía. Vaya hermanos que tengo. Vaya hermanos que tengo. Y al final voy a ser yo la más normal de aquí del grupo este. Si lo dijo. Al final voy a ser yo la normal de. ¿No has estado tú cuando lo dices? Sí, sí. Pues ya está. No, creo que lo estoy diciendo así. Sí, porque te ha visto a ti durmiendo con ella. Y me ha venido a mí a mi habitación. A decirme que estaba durmiendo con la gata y que ese era malo. Y vamos diciendo que no vamos a ver. Sí, pero vamos a dejar aquí el vídeo. Que le deis a me gusta. Que os suscribáis. Que nos sigáis. Que tenéis un sorteo activo. Eso. Y que os queremos. Sí, que os queremos mucho. Que muchas gracias por vernos porque nos hacéis muy, muy, muy felices. Y nos gusta mucho leeros. Sí que nos ponéis cosas muy bonitas. Bueno, ahora que os dejamos. 5,4,4,4,4,1. Hola. ¡Hola! Gracias por ver el video.